El ajolote es endémico de la Ciudad de México. Esto quiere decir que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es un animal muy importante porque es un sensor ambiental. Si el ajolote vive en Xochimilco te habla de una buena calidad del agua. Si el ajolote deja de habitar Xochimilco, nos habla de una descomposición, de una pérdida del ecosistema que es fundamental para la Ciudad de México. Mi nombre es Horacio Mena González. Soy el coordinador de la colonia de ajolotes, del Laboratorio de Restauración Ecológica, que está en el Instituto de Biología de la UNAM. El ajolote pertenece a los anfibios. Es una salamandra. Esta es una especie totalmente acuática. Ellos respiran por cuatro formas, que es muy importante. Respiran por la piel, respiran por los pulmones, bucofarígeo y por las branquias. Se reproducen una vez al año y pueden tener puestas de hasta 1,600 huevos en un año. Tiene capacidades muy importantes, como es esa capacidad de absorber todo por la piel. Tú le cortas una mano, él la regenera. Le quitas un pedazo de cerebro, él lo regenera. Tiene toda esta capacidad que lo hace muy atractivo en cuestiones de investigación. Se descubrió el genoma más grande en toda la historia de la humanidad, que es el del ajolote. Y es 10 millones de veces más grande que el genoma humano. El primer censo lo hizo Guam Xochimilco en 1998. Existían 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. En el último censo que se hizo en 2014, solo encontramos ya 35 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y todo esto por los tres principales problemas, que es la introducción de especies nocivas como la carpa y la tilapia, que se comen los huevos, destruyen los sitios de oposición del ajolote. El otro es el crecimiento urbano, que ya ha ido desapareciendo los pocos canales que quedan. Y el otro es la mala calidad del agua. Recordemos que Xochimilco se abastece de aguas tratadas, de plantas de tratamiento, una que está en el Cerro de la Estrella. Ya no son aquellos ocho manantiales que originalmente abastecían Xochimilco. Sí es muy frágil la situación de la especie, hablando en términos de vida libre. No va a desaparecer porque va a seguir como aquí tenemos. No lo vamos a poder tener en entinas. Pero no es el objetivo. Finalmente aún podemos hacer algo por su hábitat, que es Xochimilco. A través de un proyecto que se llama Chinampa Refugio, el cual estamos empujando en estos últimos años, y es la dirección que queremos, es que los chinamperos reactiven sus chinampas. Dentro de esas chinampas establezcan refugios para ajolotes. Donde tú vas a liberar a los ajolotes, va libre de carpa y tilapia, que es la especie invasora y que le da muchos problemas al ajolote. Siembras todo el ecosistema original del ajolote, con planta, con alimento, y el ajolote puede subsistir en ese espacio. De ese mismo lugar tú tomas agua para abastecer tus chinampas y lograr productos de excelente calidad, que van a tener un precio económico y le van a proveer algo más al chinampero. No va a tener intermediarios. En esa triada, lograr levantar la parte que aún se pueda rescatar de Xochimilco. Xochimilco lo deberíamos de ver como Cuicuilco, como Teotihuacán, como estas zonas que representan un contacto con el ser espiritual o como cada quien guste llamarle. Xochimilco tiene esa misma fuerza. El problema es que se ha desvirtuado con los mariachis y una serie de ir a echar trago allí. No estamos en contra de que se diviertan, pero creo que cada lugar merece que ya hoy maduremos y lo visualicemos con la fuerza que realmente tiene y que nos da como mexicanos, tanto a nivel interno como a nivel externo, hacia otros países.